Música Y que sigan juntos, paisanos Hasta que se roban los volantes Música Música Ahora que se escuchan esos gritos Música 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 Seguimos bailando en esta mañana noche A ver, arriba las cervezas, arriba las cervezas Y seguimos chileleando Dice Ay, 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 ay Que churra de nervios Así alegres y cantar Mi hijo de guerrer Por mi compañico Danza Y seguimos chileleando Por alegría Y esas chilenas que bailan Con una botella Y la mano Así lo bailamos nuestros abuelos Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando Y arriba los odios Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando Y seguimos chileleando No quiero que yo vayas Me gusta bailar chilenas con emoción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!